Hola amigos, buen día. En esta ocasión estamos en la cocina de la abuela y vamos a preparar un platillo delicioso que va a ser alambre de pollo. Para que lo tengan así, ustedes se lo piden a su carnicero. En caso de que no se lo sucieran como ustedes lo piden, pidan la pechuga aplanada y ustedes en casa la cortan en lo que ustedes gusten. Y para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Fíjense bien, cebolla fileteada, poblanos en rajitas, vamos a utilizar verdura que tengamos ya cocida o de lata de lo que ustedes gusten. Vamos a utilizar sazonadores para darle un buen gusto a nuestro platillo. Vamos a utilizar crema para darle el sabor. Y como lo vemos ya estamos asando los chiles. Tienen que quedar completamente bien asados para que después se pueda desprender. Vean aquí ya, ya están bien asaditos. A continuación los guardo en una bolsita de plástico, una poquita de sal para que nos ayude a desprender la piel. Los cierro y los dejo reposar un buen ratito. Los pueden volver en una toallita para que sea más fácil de que se suden los chiles. Una vez que se sudaron los saco de la bolsa y al chorro del agua, del grifo, los empiezo a limpiar. Puede ser con mis manos o ayudándome de una cucharita. Y los abro para desvenarlos, quitarles todas las venas y que queden bien limpiecitos. Lo mismo con el otro chile, es el mismo procedimiento. Observen como se facilita muchísimo el quitar la piel. Vean, que fácil, que rápido y quedan completamente limpios los chiles. Los abrimos y vean, igual le quito las pocas o muchas venitas que tengan o semillitas. Una vez que está eso, vamos a continuar. Esto se puede hacer también para, en otras oportunidades, nada más para unas rafitas con una... Para una crema de poblano. Miren, ahora las voy a formar en rajitas con ayuda de un cuchillo. Como les iba diciendo, las podemos utilizar en cualquier guisado, inclusive para hacer nuestra crema de poblano. Que es deliciosa. Y una vez que están así, ya este, los vamos a incorporar en un momento más, ya poder sazonarlas. ¿Cómo es esto? Ah, bueno. Pues le ponemos a una cacerola, una poquita de grasa, de aceite, de aerosol, de lo que tengamos a la mano. A continuación, vamos a rebanar la cebolla. Acérquense. Unicamente, es la cebolla fileteada. Y ahora, lo que continúa es, voy a colocar un poco de aceite, del que ustedes gusten, del que acostumbren, en mi cacerola. Aquí, voy a agregar, a continuación, a sofreír mi cebolla. Cebolla tanta como ustedes, si ustedes quieran, ¿eh? Aquí, aquí va a empezar a freírse, a sofreírse. Que quede bien, bien suavecita. Y, enseguida, vamos a colocarle nuestras rajas de poblano. Amigas, una vez que coloque aceite, un poco de aceite, en una sartén, mientras se está friendo mi cebolla con las rajitas de poblano, para que se ablanden, voy a poner a sofreír bien mi pollo. Al pollo, le voy a colocar, sal de ajo, y, sal de cebolla. Y, vamos a colocar, a sofreír, también. Se quede muy, muy bien cocidito el pollo. Recuerden, amigos, que el pollo debe estar, súper, súper frito. Bien cocidito, para evitar, que nos vayamos a enfermar. Bueno, fíjense bien, aperten. A continuación, ya tengo aquí, sofrito el pollito. Y, del otro lado, vean, ya están listas, también, casi listas las rajitas. Le puse una sopita de agüita, para que no se pegara. Una vez que está así, voy a meter, el pollito, a, las rajitas. Aquí lo vamos poniendo. Y, revolvemos, lo vamos incorporando todo. Así, amigos, amigas, familia, en general. Y, a continuación, le voy a verter, también, la verdura que ya tengo. Puede ser de lata, puede ser de congelado. O, si la tienen entera, pues, también, la van colocando. Ahora, yo les voy a decir, por qué he estado haciendo, este, muchas cosas con poblano. Por lo siguiente, porque compré suficiente chile poblano. Me conviene más comprar un kilo de poblano, a estar comprando dos o tres poblanos. Me lo pesan mejor, me conviene más, me rinde más. Y, esto es bueno para nuestro gasto. Nosotras, las amas de casa, ya sabemos. Lo metemos al refri y ahí, ahí lo tenemos listo. Además, pues, fue la forma en que me previne ahorita, en los tiempos de esta cuarentena. Recuerden que yo no puedo salir. Y, no puedo salir, porque acuérdense lo que les platiqué. Salgo por la lechuga y se me aparece por ahí el poco. Entonces, yo mejor aquí, guardadita. Y, vean. Vean qué rico se ve. Opcional, le voy a poner una poquita de, de consomé, un poquito de consomé. Y, después, voy a saborearlo bien para ver si fue suficiente. Si no es suficiente, pues, ustedes le colocan más. Más o sal, únicamente. Bueno, enseguida vamos a ver. Acérquense. Vean cómo quedó. Vean. Yo le agregue un poquito de agua para que se pudiera cocer bien el pollito. Ya estaba frito y refrito, pero de todas maneras, observen. Ya le apagué. ¿Por qué le apagué? Pues, como me sobró crema de los chiles y quesito cotija de los chiles, yo ya he comido esta comidita con quesito y con crema. Por eso no le puse tanto, tanto, este, vean. La cantidad es la que ustedes gusten. Pero, se coloca una vez que se ha apagado para evitar que se corte. Porque, aunque no lo crean, amigos, amigas, se llega a cortar. Ahora, observen cómo quedó. Y una vez que está la crema, le voy a colocar una parte del queso para ir rectificando el sabor y la sal. No nos vayamos a pasar, porque, acuérdense, que este quesito está de la vez pasada. Y por aquí hay unos chilitos verdes, enteros, vean, que yo le agregué. ¿Por qué? Porque estaban solitos. Son nada más dos chilitos. Y dije de una vez, para que no estén tristes, pues aquí los voy a cocinar. Y hay que rectificar el sabor. Mmm. Todavía aguanta que le ponga yo otro poquito. Ay, está riquísimo esto. Ya quisiera yo sentarme a comer. Lo cual lo voy a hacer enseguida. Bueno. Enseguida, ¿qué corresponde? Pues probarlo. Comerlo. Se ve. Mmm. Exquisito. Y huele mucho mejor, ¿eh? ¿Qué será ahorita que lo pruebe? A ver. Vamos a ver. En compañía de una galletita, de una tortilla, de una tostadita, de lo que ustedes gusten. Comenzamos. No se olviden de que debido al problema que tenemos ahorita de cuarentena, no podemos estar gastando lo que tenemos así nada más. Tenemos que tener un balance, un equilibrio en todo lo que compramos. Ya después les daré unos tips de cómo hacer, por ejemplo, un kilo de frijoles, coserlos, los racionamos en unos moldes, los dejamos enfriar al congelador. Y poco a poco, y poco a poco ahí vamos sacando lo que vamos sacando lo que vamos necesitando. Que tengan buen día. Y ahora, ya como despedida, voy a compartir con ustedes dos cartas que me llegaron de mis seguidores, de mis fans. A ver, como de un pago de, no, 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 esta no puede ser. No, 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 no. A ver, veamos, esta debe de ser. Querido reyes magos, no, tampoco, por favor, disculpen. Para la próxima se las leo.